Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. Señor, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Con el Espíritu, como Espíritu Santo, descendió sobre Ti, para iluminar Tu camino hacia la fe. Oh San Felipe Neri, arrópame con Tu corazón puro, permíteme consolarme y fortalecerme, intercede ante Dios nuestro, Señor Todopoderoso. Por la súplica que pongo a Tus pies, amado siervo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Amado San Felipe Neri, diste ejemplo de que la purificación del alma, por medio de la confesión frecuente, es el mejor camino que reconforta al servicio de Cristo, ya que Él mismo guía a los confesores y penitentes. En la verdadera vocación de espiritualidad, intercede ante Dios, por la súplica que pido en esta novena. Hacemos nuestra petición. Que, como penitentes, no debemos violentar al confesor para que apruebe algo contrario. Debemos fiarnos plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Felipe Neri, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.